Hola chicos, bienvenidos a The Fantasy Hotel, a la última guía de Resident Evil 0, Remaster. Así que vamos allá, vamos a ir a buscar a Rebecca y a usar la tarjeta. Para que os sea más corto el viaje, id por aquí corriendo, no dejéis que esas cosas... Bueno, espera, no sé si me cogí la hierba esta. ¡No la he cogido! ¡Genial! Aquí no tengo sitio, no tengo sitio. Bueno, pues nada, da igual. Pues vamos por aquí, rápido, 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 que se me están clavando cosas y me van a quitar vida. Me están quitando vida y no puedo hacer nada. Id por aquí, por aquí, por aquí, salid. Creo que me acabo de equivocar. Ah, no, no, sí, es por aquí. Es que así no tenéis que pasar por el vagón de abajo. Bajáis por aquí. Bajáis por aquí. Cosa que lo quería. Salimos. Atentos a este zombie. No os olvidéis de él. Os lo aconsejo. Bueno, vamos a decirle a Rebecca que venga. Y vamos a utilizar la llave. Lector de tarjetas. Quizá la puerta se abra con la tarjeta. Ven. Ah, y acordás también de ese zombie. Porque si os va a mover. La puerta se ha abierto. Esa tarjeta ya no sirve de nada. ¿Quieres dejarla? Sí. Y bien. Ahora os podéis... Ahora se va a desbloquear. La cinemática. Ahí tenéis a Wester. Y a... Aún no sé quién es este. Bueno, supongo que son científicos. Yo a Wester lo conozco de otro juego. Y bueno, estos soldados se van a dar una gran sorpresa. Bueno, chicos, pues nos quedamos aquí. Espero que os haya gustado la guía por ahora. Lo que es de ella. Y nos vemos en próximos episodios. Chao. Chao.